Yo cuando llegué a mi primer destino, que era Albacete, no tenía ordenador. La informática para archivística estaba en mantillas. Y ahora ya tenemos digitalizaciones, aplicaciones informáticas. Es otro mundo. Otra es completamente distinto, pero todo evoluciona, claro, es lógico. Cristian Madsen lleva 32 años dedicado a la archivística. De ellos, 28 dirigiendo el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Carmen García acaba de presentarse a su primer examen de oposición para ingresar en el Cuerpo Facultativo de Archiveros. De momento estoy esperando la nota definitiva. De momento ha salido una plantilla provisional. Y bueno, pues a ver qué tal, si paso a la siguiente fase o qué. Pues en la siguiente convocatoria, si no son específicamente estas oposiciones, también puedo probar con las de ayudante de archivos y bibliotecas o de auxiliar, ya que el temario suele parecerse. Para trabajar en un archivo es recomendable contar con cierta disposición. Es muy vocacional, es decir, de gustar el patrimonio, la historia, el servicio al ciudadano. Porque a fin de cuentas todo está muy relacionado, pero sí, yo creo que sí merece la pena. Por los tiempos que estábamos pasando, la cosa estaba un poco más complicada para el trabajo. Y bueno, pues pensé hacer el tema de las oposiciones de archivos, ya que siempre ha sido algo que me ha interesado, el tema histórico, las bibliotecas, los museos. Carmen es graduada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Universidad de Castilla-La Mancha y desde hace cinco meses está preparando esta oposición. Concretamente para esta categoría no se exigía una titulación especial para ellos, simplemente pues, por ejemplo, tener un grado universitario o una licenciatura. Entonces dije, vale, yo tengo un grado en la universidad y es algo que me interesa, pues voy a probar suerte y a ver qué tal. Suele acudir todas las mañanas, de lunes a viernes, al Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Allí consulta el temario específico para las oposiciones. Ya como vengo bastantes veces por aquí y se sabe mi nombre, me preguntan qué tal, les pregunto qué tal y conversamos y eso, pero no tanto del tema de cómo funciona el archivo. De todas maneras, no todas las partes están abiertas al público, entonces tendría que pedir permiso. Por lo más general es, entre comillas, más o menos como una biblioteca, en plan de por diferentes categorías, aunque esto como que se tiene que ser el doble o el triple de cuidadosos. Por todo el tema de que representa parte del patrimonio histórico y por eso tienes que cuidarlo aún más. Un patrimonio que arroja mucha información si se sabe buscar. Javier Maldonado y Manuel Pacheco son dos historiadores pertenecientes a un grupo de investigación de la Universidad de Cádiz que estudia la historia de la binatería. Van a estar tres días en Ciudad Real consultando en el Archivo Histórico Provincial protocolos notariales del siglo XIX con el fin de determinar los orígenes de las relaciones comerciales entre las zonas binateras de Cádiz y Ciudad Real. Este archivo histórico provincial de Ciudad Real es importantísimo para nosotros, para esta investigación, porque es donde se concentra, se conserva los protocolos notariales de todas las localidades de la provincia. Y claro, las que a nosotros nos interesan, de Tomelloso, Socuellamo, Valdepeña, probablemente también Manzanares, y tenemos que ir viendo. Los protocolos notariales efectivamente son los que nos dicen una serie de transacciones, tanto de compra-venta, por ejemplo, de vinos, de aguardientes, de fábricas de aguardientes, de viñas, y otro tipo de negocios o de relaciones, préstamos, etcétera, que pudiese haber. Esperan consultar una veintena de protocolos. Es un trabajo efectivamente arduo, porque hay que no solo ir a diversos archivos, sino que en cada archivo hay que manejar, consultar muchísima documentación. A veces los protocolos notariales tienen índices de las escrituras que se han hecho durante un año, pero la mayor parte de las veces esos índices no se conservan y entonces hay que mirar escritura por escritura para ver qué es lo que aparece. Trabajo también de mucho tiempo, lógicamente, porque además una información te va llevando a un sitio, a otro, va dando otras pistas, afortunadamente. A veces nos llevamos varios días en un archivo consultando y resulta que no encuentras nada de lo que te interesa, de lo que estás buscando. Otras veces tienes la suerte de encontrar incluso algo que no buscas, algo que ni siquiera suponías que podía existir. Otros fondos interesantes para los investigadores son los de las órdenes militares. Aunque el grueso de esta documentación se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en Ciudad Real disponen de cerca de 180 documentos pertenecientes a la Orden de Calatrava. Una zona que fue repoblada por las órdenes militares, una parte de Calatrava muy importante y luego otra parte por la de Santiago y la de San Juan. No hay más que ver los apellidos de los pueblos de Ciudad Real, la Casa de San Juan, la Casa de Calatrava, la Casa de Calatrava, etc. De hecho, el documento más antiguo que custodia este archivo es de 1142 y pertenece a la Orden de Calatrava. Vinculado a esta orden encontramos también un documento de 1480 que testimonia un hecho que siglo y medio después serviría de inspiración a Lope de Vega para su obra más conocida. En cuanto a la Juna había habido una revuelta, habían asesinado al comendador y entonces, en épocas turbulentas en Castilla, y Isabel la Católica quiere que la encomienda vuelva bajo la jurisdicción de Calatrava. Narra un poco el argumento de la obra de teatro de Lope. Durante el siglo XV, las órdenes militares concentraron mucho poder. Los documentos valen tanto por lo que dicen como por lo que callan. Esta carta de Juan II de Navarra y Aragón, padre de Fernando el Católico, nos indica cómo se iba imponiendo en la época el poder régimen. Le niega la posibilidad al maestro de la Orden de Calatrava, hasta Fernando el Católico, que fue el que realmente ya incorpora los maestrados a la corona. Pero sí, las órdenes militares en el siglo XV eran muy poderosas e intervinieron en todas las pugnas civiles en Castilla y en el reino. En los juegos de poder, el factor económico siempre ha estado presente. Es una ejecutoria de un pleito, es de Juana I, Juana la Loca. Es un pleito entre la Santa Hermandad, que es una especie de policía rural, y el Consejo de la Mesta, que era la organización ganadera, que era muy fuerte y muy poderosa. La Mesta no quería pagar unos impuestos por el paso de sus ganados por las tierras de la Santa Hermandad. Está restaurado. Como veis, se injertó el pergamino para evitar que la rotura avanzara. Este documento es una cédula real de Fernando el Católico, del año 1509. La cédula real le debía una cantidad en concepto de ese impuesto y ordena que se le haga un documento fiscal. Está restaurado. Se injertó el soporte, el papel, para evitar que se avanzara la rotura. Cada cierto tiempo, a veces anualmente, en este archivo se hace una campaña de restauración de documentos. Lo ideal es evitar que se deteriore, porque la restauración luego ya es mucho más costosa. No siempre se puede llegar a la perfección. Se intenta limpiar, quitar la acidez del documento, reponer o restaurar el soporte. Es mejor prevenir que curar. Lo fundamental es digitalizarlo. Es decir, que se preste la reposición digital y el original preservado. Estos documentos, de los que solo se presta la copia digitalizada, conviven con documentación administrativa que algún día puede llegar a ser histórica, algo que valorarán las comisiones estatales y autonómicas de expertos en archivística y administración. Se valora, si es un testimonio fundamental para la vida de la institución, si aún tiene valor legal, valor jurídico, valor administrativo, es decir, preivindicar un derecho o exigir un deber, o si ha prescrito ya o no ha prescrito, han prescrito los valores primarios, los valores administrativos, valores fiscales. Si de ahí se puede deducir un cierto valor histórico para poder conservarse para siempre. En la actualidad, la documentación ocupa 10 kilómetros lineales de los cerca de 13 de los que dispone el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real. Yo espero que se vaya eliminando la documentación que no tiene un valor histórico y que podamos alargar el proceso, el tiempo en el que el archivo no necesite más volumen. Creado en 1934, el Archivo Histórico Provincial de Ciudad Real se ubicó en la actual sede en 1989, tras concluir las obras de este edificio proyectado en 1985 por José Luis Picardo. En aquella época se creó con los criterios más actuales de aquella época. Primero, con control de luz, no hay ventanales grandes para evitar que la documentación se perjudique. Tampoco está a oscura del todo. También se creó con suficiente capacidad, diferenciando bien e independizando bien los diversos circuitos. El circuito de los trabajos internos del archivo, los depósitos, y el circuito de la sala de usuarios y el salón de actos y la sala de exposiciones. Es decir, no interfiere en una construcción, a lo mejor estéticamente, difícil, pero no se pensó en la estética, se pensó en, digamos, la utilidad. Y tras más de tres décadas entre documentos, Cristian sabe algo sobre utilidad. Hay muchos campos y muchas actividades, pero las letras también tienen su interés, porque te permiten tener una visión del mundo muy global, no parcial. Entonces, eso es interesante, incluso para grandes decisiones o estar trabajando en grandes empresas. Y te da mucho conocimiento para ver cómo la humanidad, la gente, ha ido resolviendo los problemas a lo largo de la historia. Y también conocer de dónde venimos. Saber cómo funcionan las cosas siempre me ha interesado, al menos en este temario. Comenzaba la historia a principios de la Edad Media y termina básicamente, como quien dice, ayer. Y la verdad es que ver todo ese proceso histórico me gustó mucho. Es un trabajo gratificante porque se aprende muchísimo de nuestros antepasados, de la sociedad, de la economía. Se aprende muchísimo y eso es aprender de nosotros mismos, claro, de lo que somos. A veces conoces la parte positiva de la sociedad, pero también conoces los aspectos muy negativos, muy oscuros de la historia, que aquí hay de todo. ¡Gracias! ¡Gracias!